¡Suscríbete al canal! Miles de alfombras con pelo juglar Siguen buscando una maquinilla de aceitar Quisiera ser un niño calvo, gordo y negro otra vez Para estar más cerca de tu coño una vez más Y no tener que lamer de ese mostacho Y un pistacho que ya sabes que nunca me deja respirar Pero hoy vengo a acabar con esa puta selva que matraganta sin parar La apartaré de una vez Yo hoy voy a entrar muy dentro de ti Busca, busca que te busca todo el chocho Entre tu jungla tan frondosa Tiraré smithé hasta ver la claridad